Ante todo es un orgullo muy grande, una satisfacción también y conlleva una responsabilidad. Estar representando a la facultad es algo muy lindo y yo creo que es un premio al sacrificio que hemos tenido durante todos estos años. ¿Y justamente cómo ha sido esta etapa de cursado, de formación profesional? Mira, por mi parte yo creo que la he llevado muy bien, no me he privado de otras cosas durante la carrera. He tenido la posibilidad de seguir haciendo actividades extra universitarias y bueno, llevar también la carrera al día, que no es nada fácil. Así que estoy muy contento con el desempeño que he tenido. ¿Incluso has podido participar de un programa de intercambio? Sí, sí, yo me fui a Francia, becado por la universidad. Me fui en agosto del año pasado y volví a mediados de marzo. Y bueno, agradecido también en ese contexto de la universidad por permitirnos esa posibilidad y por toda la experiencia que eso implica.